Y escuché su itinerario, con todo lo que va a comer no va a poder subir al escenario Pero quédese tranquilo, porque acá lo felicito Que si no puede subir, capaz que le hago piecito Yo lo voy a acompañar en una forma genuina Con el asado, con cuero y también a la cantina Ahí estamos, sí señor, ahí estamos, sí señor, me voy al parenque número uno Me voy al parenque número uno, otro de los jóvenes guinetes que viene de allá de la punta del monte El amigo Marcelito Lencina, donde muy bien nos recibe cuando nos acercamos a tierra Nos apodamos al mostrador con algún refresco hoy en la categoría de clean Haciendo su primer handball, Marcelo Lencina, sí señor Lo echo un poquito de costado, me lo dejó por el camino, el Marcelo Lencina